Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien ahí en sus casitas o donde nos estén viendo. Bueno, el día de hoy vamos a aprender a hacer un bonito arbolito como este que tengo aquí, a mi lado, que se ve muy bonito, ustedes pensarán que es muy difícil de hacer, pero la verdad es que, oh sorpresa, no es nada difícil, es muy fácil. Y bueno, con una persona o dos se hace súper rápido. Vamos a ver el material que vamos a utilizar. Bueno, y para ir avanzando, ya tengo todo el material que vamos a utilizar. Aquí tengo 24 globos rojos, están calibrados a medida 4.5. Bueno, estos globos rojos son número 5. Bueno, y por aquí tenemos 10 globos verde lima, son número 7. Los tenemos calibrados a medida 6.5. Por aquí ya tenemos también 56 globos color café, número 7, calibrados a medida 6.5. Bueno, y aquí tengo una tira de globos linkin, o quicklin, o bipolo, o link-a-loom. Como los conozcan, bueno, son los que tienen la colita en la parte de atrás, como este que vemos aquí. De esos vamos a utilizar 25. Aquí tengo 22, ya esté en tira. Voy a añadirle dos más para que sean 24, pero eso no les he puesto porque quiero mostrarles cómo hacerlo. Bueno, también vamos a utilizar dos globos verde lima, 260 o 270, de los que consigan. Bomba infladora, manual y eléctrica. Y bueno, al final vamos a necesitar una base como esta, que tengo aquí, con su varilla, que mide 1.55. Así la cortó el herrero, no sé por qué. Tenía que ser 1.50, bueno, pero él la cortó 1.55, es lo que mide. Ahí lo tenemos, vamos a comenzar. Bueno, les comentaba que aquí ya tenía una tira de 22 globos, pero van a ser 24 en tira. Me faltan dos más, ponerle. Los voy a calibrar a medida 10. Este lo voy a amarrar. Lo vuelvo a calibrar. Y bueno, los voy, voy a amarrar la colita de atrás con la boquilla. Así de esta forma quedan todos parejos, no queda que se restira uno más o uno menos. Así de esa forma nos van a quedar igualitos todos. Y bueno, ahora sí lo voy a amarrar a mi tira. Acuérdense de ir amarrando la boquilla con la colita del globo. Bueno, aquí ya tenemos nuestros 24 globos. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tira de 24. Ahora vamos a amarrar para que quede un círculo. Así de esta manera. Yo lo voy a poner en el piso y voy a agachar la cámara para que puedan ir viendo lo que vamos a hacer. Bueno, una vez que ya tenemos así, nuestra tira, ya amarramos ambas puntas. Agarramos unas duplas color rojo. Después vamos a agarrar cuatro globos de estos. Damos vuelta y ponemos una dupla. Ahora vamos a dejar un globo y agarramos cuatro aquí. Tengo cuatro, pero dejé un globo. Voy a dar vuelta. Pongo una dupla. Voy a hacer lo mismo de este lado. Vamos a dejar un globo. Este lo voy a dejar y agarramos cuatro. Dos, cuatro. Volvemos a poner otra dupla. Ahora aquí están los que acabamos de hacer. Vamos a agarrar los siguientes dos globos y vamos a dar vuelta así de esta manera. Volvemos a poner otra dupla. Y bueno, aquí al final vamos a agarrar cuatro y cuatro y a dar vuelta dupla nuevamente. Y de esta manera nos va a quedar como una cruz, una cruz grande. Una vez que ya lo tenemos vamos a traer todas nuestras duplas para acá para que podamos utilizarla. Utilizarlas si no andemos corriendo de un lado hacia el otro. Estas duplas van a ir hacia la parte de abajo todas para que puedan levantar esto. Ahora aquí hay amarras. Los vamos a juntar así de esta manera. Y a poner una dupla. Volvemos a hacer lo mismo. Pasamos el globo rojo hacia la parte de abajo. Levantamos esto. Donde están nuevamente los amarras. Vamos a juntar. Metemos unos globos rojos entremedio. Damos vueltas. Y así ya nos va quedando. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Pasamos nuestro globito rojo hacia abajo. Juntamos estos amarres. Metemos nuestro globo como hicimos en los otros. Damos vuelta. Lo mismo de este lado. Juntamos. Metemos los globos. Par de vueltas. Y bueno, aquí ya nada más nos faltan tres partes. Voy a acercarme un poquito para que puedan ver bien. Miren, voy juntando los nudos de nuestros globos. Meto este globito. Damos un par de vueltecitas para que no se vaya a salir. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y ya estamos por terminar. Miren qué fácil es. Y queda muy, muy padre. Ahora vamos a agarrar estas duplas de globos verdes que están calibrados a seis y medio. Y vamos a ir metiéndolos en estos huecos grandes para que no se vean los... Bueno, para que no se vea hacia adentro. Aquí tengo el último. Y bueno, nada más nos va a quedar un hueco así grande. Los demás están tapados con los globos. Este así lo vamos a dejar. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a armar lo que es nuestra... Nuestra columna con los globos caféses. Que... Pues eso es sencillo. Es nada más ir poniendo los... Los globitos. Y acomodándolos. Bueno, aquí ya voy a colocar mi último cuarteto de globos caféses. Lo voy a poner así de esta manera. Y este sí vamos a tratar de amarrarlo bien. Darle muchas vueltas a nuestra varilla. Para que quede bien presionado. Porque este es el que va a sostener nuestro arbolito. Yo creo que ahí está. Y ahora vamos a agarrar nuestro último globo linking que teníamos o que tenemos. Vamos a buscar este espacio que no tiene globos. Y vamos a poner este ahí adentro y lo vamos a inflar. No lo vamos a inflar mucho. Como una medida 8. O más o menos donde el globo ya no salga. Miren. Ahí mi globo ya no se sale. Aunque lo jalo fuerte. No va a salirse. Está como una medida 8. Por ahí así. Lo voy a amarrar. Vamos a tratar de dejarle la boquilla lo más largo que podamos. Miren. La boquilla sale bastante. Ahora sí lo vamos a poner aquí arriba. Y vamos a jalar lo más fuerte que podamos nuestro globo. Bueno, su boquilla. Y dar vuelta alrededor de los globos cafés. De esta manera ya quedó acomodado. Ya nada más vamos con los 260. Vamos a amarrar bien para que no se vaya a salir. Aquí tengo un globo 260. Voy a amarrar en esta dupla color rojo. Vamos otra vuelticita por aquí. Ahora sí. Pasamos por aquí abajo de los globos cafés. Llegando hasta la otra dupla color rojo. Vamos a dar vuelta ahí mismo amarrando. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado hacia la parte de atrás. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¡Bien! 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 y así ya quedó perfectamente atado y aunque le pegue no se va a caer bueno y al final así ya nos ha quedado nuestro arbolito aquí abajo lo único que hice fue ponerle una guirnalda que ya lo tengo en el video de hecho he hecho dos parece una de Hello Kitty y una como nada más enseñé a hacerla ahí pueden buscarla si se llama guirnalda y bueno el de Hello Kitty le puse colgante de Hello Kitty así con cualquier de esos dos nombres pueden buscar y bueno ahí van a aprender como hacer la jardinerita que hice aquí abajo con unas tres florecillas y bueno como les comento así de esta manera nos ha quedado nuestro arbolito y bueno si es que ustedes no tienen el tiempo de hacer árboles pues también pueden colgarlos así de esa manera como esferas y bueno eso les va a servir para llenar espacios grandes bueno salones o carpas, lonas, lo que sea grande con esas pueden llenar bastante y bueno eso es todo por el día de hoy espero que les guste ya saben si les gustó denle un like y compártanlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!